Ya lo sabe, la oposición está reclamando la renuncia del presidente, el exsecretario general del despacho, el doctor Jaico, que usted conoce, no solamente pide la renuncia, sino que ha hecho una denuncia muy grave esta noche, que en buena cuenta, el primer ministro de Pedro Castillo en la práctica es Viverto Castillo. A ver, Pamela, yo primero quiero decir que en absoluto estoy de acuerdo con ese planteamiento que se está haciendo y que me parece muy peligroso a estas alturas respecto al tema de la vacancia o la renuncia, porque me parece que estamos en una crisis, pero efectivamente las crisis tenemos que gestionarlas de manera responsable. A mí me parece que hay varios sectores golpistas que en este momento encuentran la posibilidad y bueno, sí, hay problemas en el gobierno, yo he dicho, hay una falla en el entorno del presidente, que son básicamente los asesores, que ahora se está visibilizando. Hemos visto ahora de manera triste, a mí me parece lamentable que, por ejemplo, hoy día en los programas, en casi todos los programas de noticias han estado desfilando, pues los asesores, exasesores, acusándose unos a otros. Eso visibiliza justamente que hay un problema en ese entorno.